Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Que tenías amores nuevos Yo no sé si para irte Si tú no haces de mentiras Yo sí lo hice de verdad Si tú no sabías de mi alma Otro amor se iba a repetir Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque el nombre de tu lado Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a ver Nadie me habla sobre el mal Y hay quien pide de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ver más Peracito Peracito de nada No me gustan las manjuernas Ni querer a dos a un tiempo Me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a ver No llegamos a ser mal Y hay quien vive de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Gracias muchachos Gracias por su aplauso Qué bonito